Música Llegamos al campus universitario de Oro Verde. En las facultades de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias conversamos con los alumnos ingresantes. Acompáñanos. ¿Por qué eligieron justamente la Universidad Nacional de Entre Ríos y en particular esta carrera? Me gustó la combinación de Medicina con Ingeniería. La vengo viendo desde el quinto grado y bueno, desde ahí que ya me decidí venir acá. Quería incluirme en la salud de las personas a través de algo externo. Poder ayudar a la sociedad creando estos dispositivos o aparatos que pueden provocar grandes avances en la salud. Bueno, mi principal motivo para elegir esta carrera significa mucho para mí porque es impresionante saber que a través de la tecnología se puede salvar a una persona o para que tenga una vida normal. Música Yo soy de esquina, provincia de Corrientes, al sur de Corrientes. Y pensé que venía de lejos y acá vine y me encontré con gente de Chubut, Salta y hasta Colombia. La busqué mucho, investigué mucho, me salió a Argentina, Entre Ríos. Y bueno, aquí estoy. Me interesó mucho su formato, yo llamé. Me dijeron todo lo relacionado a la carrera, me interesó. Y bueno, aquí ando ya. Y el comedor es un servicio que nos ofrece que, la verdad, que nos salva de muchas. Encima que es barato, 8 pesos me dan un pollo con crema, papas, todo, pero más vale, ¿a dónde comes por eso? Música Está muy bien organizada, todo muy bien, digamos, las instalaciones están en perfectas condiciones. Están ampliando el comedor, construyendo un galpón nuevo. A mí me parece genial esta universidad. Música ¿Cómo fue eso de elegir justamente esta carrera? Bueno, yo la elegí más que nada porque me gusta mucho todo el tema del campo. Y también por el amplio campo laboral que tiene ya de por sí la carrera. O sea, me interesa mucho la ecología, la educación y la carrera, podés elegir muchas salidas que incluyen eso. Entonces, bueno, pero lo que más me gusta es el tema del campo. Perfecto. ¿Y en tu caso? También yo iba a estudiar otra cosa y después me decidí a mitad de año a elegir agronomía porque mi papá tiene campos. Y siempre me interesó más la agricultura, la ganadería. Y bueno, me pareció buena idea. También me quedé cerca y me encantó, digamos. Estuve una infancia en el campo, trabajando ahí. Y siempre con el trabajo de mis padres he visto a los ingenieros desde muy chiquitos. Y me entusiasmó y aparte de ello me aconsejaron, eran algunos recibidos de esta facultad. Y me propusieron de, al menos, experimentar. Y hasta ahora voy experimentando y la verdad que me va atrapando. Bueno, la verdad el año pasado conocí dos ingenieros agrónomos recibidos de acá. Y me contaron de la carrera y bueno, vine a averiguar. Me gustó y me gustó el lugar, digamos. Y bueno, este año me decidí por empezar. Un compañero me envió un link donde entraba la página inicial de la universidad. Y ahí entré a averiguar, después busqué en otros sitios. Y bueno, básicamente llamé por teléfono acá y me atendieron. Y así fue como conseguí venir acá. Casi toda la universidad me conoce porque dicen chicos de Santa Cruz. En la UNED y hasta ahora sí súper bien. O sea que no me quejo de nada. Porque la gente son súper calurosas, los compañeros, los docentes también. La universidad me gustó. Me gustó mucho por la forma en que se trabaja igual. Muy buena atención, muy buena predisposición por parte de los que me atendieron cuando me vine a inscribir. La verdad que a mí yo estoy fascinada con la facultad. Me encanta la diferencia.